Sí, bueno, agradeciéndoles a todos y especialmente a más que nada a nuestro alcalde que nos está apoyando al 100% y gracias a eso y gracias a Dios también está saliendo de mil maravillas el bailo terapia. Tenemos más o menos un número de señoras, señoritas y niñas también de unas 60 más o menos diarias que están acudiendo y creo que es un éxito total el bailo terapia en el club Sport Cobras y en la Susaya prácticamente. En la cuestión de las fiestas principalmente fuimos apoyados por el alcalde, no solamente en lo que es el disco móvil, no, fue en lo deportivo, en lo que es social, nos obsequió balones, nos obsequió la net para el boli, e incluso nos favoreció también con un equipo de boli que se dio a la noche deportiva y que fue un éxito total porque la pasamos muy bien, incluso tuvimos un ingreso para nuestro club y sí, somos totalmente agradecidos de nuestro alcalde porque nos ha colaborado al 100%. Gracias. 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 Gracias.